El pico de la cruz Estará por aquí y luego al roso de la cruz y luego habremos subido por aquí para subir aquí a la nevera Luego hemos venido por aquí todo el cordal al pico Valde Madera Hemos bajado a Fuente Collarte y Fuente Collarte por aquí por aquí por el GR90 hasta Tobé Aquí estamos ya de vuelta Y son las 3 6 horas 6 kilómetros aproximadamente y 850 decibel Está mal, no está nada mal Muy bien, Sergio Pues hasta otra Hola, buenos días Soy Roberto Recién llegado al Club de Montañeros de Aragón y recién llegado a Zaragoza Esa es mi segunda excursión con Montañeros La primera fue en el Pirineo pero hoy el tiempo no nos asistió así que hemos venido a Cariñena Pues aquí con el cafético de la mañana y pues a ver qué va a salir por el día Un abrazo Un abrazo a todos los montañeros de Aragón Lo que quiere decir pues que podemos tener problemas bien sea de suelo bien sea de lo que sea por lo tanto el jueves nos encontramos en esa situación tenemos la excursión en marcha pero las condiciones para hacerla no son las más favorables pensamos vamos a buscar algo equivalente algo que el que pensaba hacer esa excursión la puedo hacer para que pues el esfuerzo el peligro que no hay peligro pues la puedo hacer porque claro si ponemos una de mayor nivel pues dices oye, yo no puedo hacer esto yo me he apuntado a lo otro ¿Qué sucede? Pues que el jueves que es el día de reunión en montañeros pues nos juntamos unos cuantos y se va hablando los problemas que hay en este caso para este domingo ¿Qué pasa? Pues que entre el señor Luis Aliaga y yo mismo que somos los que hemos cogido la responsabilidad de hacer esta excursión dijimos vamos a hacer una excursión que no tengamos agua pero sí tengamos sol o por lo menos que el tiempo nos favorezca y podamos hacer lo que tenemos que hacer hemos cogido una excursión agradable bonita que vamos a ver sitios claro para que uno esté nuevos bien espero no ir al suelo sitios bonitos y es la sierra que es lo que hemos elegido la Sierra de Algairen Sierra de Algairen va desde Cariñena hasta al partir y casi casi la Almunia hasta el partir cuando uno va en coche de Cariñena a la Almunia pues todo lo que hay a la izquierda es la la habilidad de pensar en dos cosas a la vez parece ser innato en determinadas personas a los cuales envidio mucho y es que el mal tiempo ha obligado a suspender otro domingo consecutivo la excursión al Pirineo y hemos vuelto a ir por las inmediaciones del Moncayo ser guía de montañeros supone planificar estar pendiente durante toda la semana del tiempo y además prever un plan B si se tuerce el tema un gran esfuerzo y un gran aplauso a todos ellos que tutulados o no me merecen el mayor respeto y consideración esta vez han sido los guías José Luis Molina y Luis Aliaga quienes han decidido ir al Monte Valdemadera 1.273 metros atravesando la Sierra de Algairen desde Aguarón hasta Toed si estamos ya en el comienzo de la excursión de hoy día 4 de septiembre octubre San Francisco corte corte de octubre de octubre de 2020 estoy todo ya bien tomalo estamos en lo que se denomina el Santo de Aguarón o Virgen de las Viñas y aquí vamos a partir hacia el raso de la cruz 3.3 kilómetros y unos 50 de desnivel para subir al Collado del Tío Luquete o Francisco de allí por la falaguera a Pico Valdemadera Pico Valdemadera a Toed y aquí está el amigo Luis Aliaga que nos va a decir algo también muy bien muy bien José Luis desde aquí se puede ver ya el pico Valdemadera nuestro destino como pico al otro lado el pueblo de Tobea muy bien y así ha sido que partiendo desde el santuario de Nuestra Señora de las Viñas y con la ayuda de Sergio natural de allí y buen conocedor del entorno nos ha transportado por un sendero entre pinos encinas jaras cantuesos y coscojas protegidos del aire y señalizado con paneles explicativos de flores diversas del lugar jara rosal silvestre de galera madreselva espino albar retama blanca aligustre coronilla tomillo aliaga un placer enriquecedor un auténtico museo botánico al aire libre hasta llegar a la zona de ocio y recreo llamado raso de la cruz ya envueltos con otra mirada del entorno ver o mirar that is the question estamos en el bosque de la cruz ahora empezamos la subida hasta el collado del Tío Luquete o Tío Francisco ascendiendo unos metros por una ancha pista arcillosa y divisando el objetivo allá en lo alto tomamos el desvío por otro bosque similar con pistas diversas para senderistas ciclistas y accesos de vehículos de bomberos hasta salir y alcanzar el collado de la olla de la silla donde precipitadamente el viento nos azota con fina lluvia entristeciendo el día y nuestros sentimientos aun así ver los colores del arco iris al fondo supone una alegría visual en este panorama sombrillo y que Juan Guadudioso nos va señalando la geografía del lugar para continuar ampliando desde el magnífico mirador de la falagera caseta de forestales punto de observación estratégico situado poco más arriba poniendo nombres a los pueblos montes y campos de toda la comarca de Carimbiena su voz comunica y transmite amor hacia todo lo que nos rodea signo de felicidad consigo mismo y con los demás enhorabuena si pues estamos ya subiendo hacia la caseta de la falagera y a continuación pues nada al pico ya requete nombrado de madera que está ahí encima se nos ha puesto a llover y el arco iris a su mando si pues si es cierto teníamos buen tiempo pero el aire ha traído nubes y hasta el arco iris tiene ganas de salir a remojarse pero bueno con eléctrica si 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 van con eléctrica venga ahí venga ahí ya queda poco venga hasta luego hasta luego venga hasta luego tío venga hasta luego hasta luego ay esos motores pues aquí con el amigo Juan que nos está enseñando los nuevos caminos para subir a la falaguera no hay nada mejor que tener eso buenos amigos encontramos en en la falaguera esta es la caseta que normalmente emplea para el verano los forestales se comunican se comunican entre así todo eso lo de con las diferentes sierras a un lado tenemos el mosomero ahí debajo con la calle de piernas que siguiéndolo iríamos al pueblo del partid a otro lado está el lleno del río grío y los pueblos de Santa Cruz de Grío una vez podos más allá el frasno se ve ahí sexto vez sexto vez los dos más de aquí hacia la izquierda de Santa Cruz de Grío sí y el río que atraviesa el río Grif esto es Calatayú Calatayú pues está allá y la roca la roca está allá hacia allá exactamente y desde aquí se ve muy bien Moncayo no se ve bien Moncayo no se ve porque está cubierto de nubes está encapotado ahí exactamente desde aquí toda esta allanada es el es el campo de Cariñena ahí se ve el pueblo de Abolón el pueblo de Cariñena el pueblo de Cozuenda aquel que se ve a la sombra es el famén sí los molinos de viento de la muela sí 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 aquello muy bien aquellos molinos aquellos molinos son los que están en dirección a Villanueva y Fuende Todos zona de Belchite campo de Belchite sí 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 hacia allá bien ¿tú qué tal? y eso de allá por ahí es lo que está encima es lo que está encima del monte encima de Calatayú sí aquellos montes de allá aquello que se ve un poquito allá puede ser la virgen del águila de Paniza eso es de Paniza vale toda la misma sierra antes se ve también un pequeño montículo blanco eso pertenece a Encina Corva ya y también es una ermita una ermita creo que es la Santa Cruz ya esta primera que hay en pleno plano y detrás la de Paniza muy bien muchas gracias Juan muchas gracias y yo por la po bueno aquí le he dicho han salido todos comiendo y más que nada para secarme bueno pues estamos aquí al final en Valdemadera y Juan que conoce bien este terreno nos dice que estamos viendo desde aquí desde aquí se ve todo el campo de Cariñena se ve todo suelto se ve Aguarón se ve Cariñena perfectamente se ve la carretera recta que sale de Cariñena dirección hacia Villanueva los molinos que se ven a la derecha al fondo son los que hay en Fuende Todos dirección Belchite los molinos que vemos allá enfrente son todos los molinos en la zona de la Muela en la zona de la Muela se distingue Zaragoza los pirindíos tampoco sí pero los pirindíos tampoco pero en Zaragoza si yo creo queíamos en el tallar donde viene donde viene no no son los molinos que no son molinos ya 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 los pirindíos tampoco se llegan a ver porque ahí esa silueta que se ve ahí no no desde la segregación y ahora nos asomaremos hacia allá desde aquí vemos el pueblo de Codos se ve sin árboles arriba el piquito más alto estamos ahora un kilómetro aproximadamente bajando hacia la fuente de Collarte una fuente que baja agua todo el año y estamos bajando ya en dirección Tobed se ve de dónde venimos, que venimos de la falaguera hemos hecho una circunferencia pasando por las antenas de Valdemadera y ahora bajando, que quedarán unos 5 kilómetros aproximadamente quedaban 6 arriba, pues ahora quedarán 5 hasta que lleguemos a Tobed ¿y qué vemos aquí, Juan? y esto es un enebro el que sabe, sabe y ya está el otro es el, yo en vez de Pacharan, que es más navarro, licor de endrinas las endrinas endrinas, correcto endrinas o arañones que sería la palabra más paragonesa o adecuada al eneo oye, Juan, tú que eres de por aquí cuéntanos qué es lo que vemos aquí que nos llama tanto la atención el vehículo y lo que no nos explicamos es cómo ha podido llegar este vehículo bueno, y ahora llega el problema ¿ponerlo en marcha? eso es ¿cómo llegó este coche aquí? si lo pones en marcha, no lo pones eso es vamos a intentar ponerlo en marcha es aquí una foto, a ver dónde está la vería eso es a ver la vería sí, sí, complicado, parece que está bien parece que es la correa de distribución lo que no funciona bueno, el humor que no falte y por allí vemos la nevera donde nos está dentro del cordal hasta Valdemadera que ahí vemos las antenas ya desde Valdemadera, Cerro Próximo y Cima Coronada por antenas y torres parabólicas divisamos entre nubes y claros el campo de Cariñena con sus amplios viñedos por un lado y el campo de Grío por otro donde bajamos entre matorrales, carrascas, plantas aromáticas y sorprendentemente viendo algún coche y neumáticos abandonados hasta detenernos en la fuente del collarte comer, mirar y pensar entrelazar palabras, miradas y pensamientos manantial de agua, de oxígeno y de paz slow mountain paraíso soñado continuar descendiendo hasta llegar a Tobed por las cárcavas de singular tierra rojiza con tiempo y luz suficiente ha sido poder andar por sus calles y acercarnos a ver la iglesia fortaleza de Santa María tesoro artística del gótico mudéjar en Aragón volver a casa y mirar los tomos del arte mudéjar de Gonzalo Borràs y la guía del arte mudéjar en Aragón de Iziar Alcala y otros supone mirar, ver y comprender con más profundidad la escondida historia de nuestra tierra un deleite para los sentidos y para el espíritu eso sí, acompañado con un buen vino esta vez de Cariñena ¿Qué tal Roberto? ¿Bien? Sí, sí ¿Va bene? ¿Va bene? Aquí, sí, todo perfecto Muy bien Sí, sí, muy contento Una maravilla Siempre más enamorado de Aragón Sí, es una tierra preciosa y la gente, fenomenal Señor un trozo Y la gente, a la gente ¿Va? Sí, sí No 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 Gracias por ver el video.